Y levante a ti en el zapateo, buscate un poco bajo los pies, la tierra y el oro que le dejo al que ver. Si buscas un amor, todo amor lo encuentras si querés, amor y lo sabes, con amor aprendes. Pasar arriba el cerebro señalado como los ritmos, como los mares, como el ritmo de compartir. Pasar alegría que tiene vivir, que rica queda la chancarera, como nos alegra, como nos gusta. Un ritmo de corazón que acaba en un giro abrazando el amor. Pasar arriba el deseo abrazando el amor. Ya después no sabrás, si estás bailando, ya te voy a volar. Y difícil, difícil, fácil, el arte, la ciencia, el salandeo. Llamo impensible de amor, la fe, la música y la mamá, la mujer. Si buscas un amor, con amor lo encontrarás si querés. Tal amorito sabes, con amor aprender. Tal amorito es el sol, se llama como los mates, como los días. Como amar la ausencia de amor, como dulce hoja ardiendo de pasión. Y en repique cada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta. Un rito de corazón, que acaba en un giro abrazando el amor.